Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estoy yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos en lo que es el de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo por ti Me siento tan solo Yo sin tu amor soy tarde Si el tiempo me prohibiera verte a ti Y el recuerdo de tu cuerpo viene a mí Moriría ya No existiría más He tratado tanto tiempo de olvidar No quiero que me rompas el corazón Pero algo yo te puedo asegurar Vivirás en el mar Es inútil olvidar Lo que siento yo por ti Me siento tan solo Yo sin tu amor soy tarde Gris El tiempo y no verte a ti Lo harán que olvide Tu amor Me siento tan solo Tan solo y sin tu calor Tan solo y sin tu calor Es inútil olvidar un amor así Siempre te tengo en mi mente Solo soy de ti Es inútil olvidar un amor así Porque un amor tan grande No se puede perder Es inútil olvidar un amor así Olvidar tus labios Y olvidar tu piel Es inútil olvidar un amor así Otro amor así Nunca encontraré Contraré Música Música Es inútil olvidar un amor así Te recuerdo todo el tiempo Es inútil olvidar un amor así Ay, como me duele tu olvido Es inútil olvidar un amor así Sin ti no soy nada, me siento vacío Es inútil olvidar un amor así Vivirás en mí ¡Suscríbete al canal!